Oscar Pérez, El Conejo, The Rabbit. Lo jugué en Cruz Azul. Es un hombre muy experiente. Él fue el MVP de la campeona. Él es como un antiguo de otra edad. Él está haciendo muy bien. Jorge Hernández, es un midfielder, un centro midfielder. Es el que jugué. Él ha estado en Pachuca hace mucho tiempo. Él ha sido el capitán de este torneo. Él ha sido capitán de tres o cuatro juguetes. Él ha hecho muy bien. Él está acostumbrado a Pachuca. Todos lo conocen. Él es un gran amigo. Omar González, es un jugador de soccer americano. Él ha jugado en Galaxy. He did really well last tournament with Pachuca. He's a defender. I played against Omar, the national team, I think once. He was starting to being called for the national team. And he's a really smart guy. Amigos de Indiana, los esperamos el domingo a la una de la tarde donde enfrentamos a Indy 11. It's going to be a tough match. They're at the championships and they are just become practicing again for preseason. I think that they will like to win the first tournament after they got champions.